¿Listo? Señoras, acá estamos otra vez organizados. El jueves pasado hicimos un paro, convocamos, nos reunimos, hicimos una asamblea, se tomaron algunos puntos y las personas de Buenos Aires nos llamaron para levantar el paro, mejoraron por algún tiempo los bonos y supuestamente se iban a reunir con nosotros el día viernes. El jueves llegaba esta persona y nos indicaba la hora. Resulta ser que procedieron con la invisibilidad, no aparece nadie, me dieron de baja la cuenta por simplemente exigir nuestros derechos y fue un engaño totalmente. Todavía seguimos con los mismos bonos, los mismos montos y hasta ahora nadie da la cara. Llegamos a la oficina, no hay nadie y seguimos con los mismos problemas. El llamado es para todos aquellos que estén en un grupo organizado, los globers de otras provincias, que ya tenemos contacto con ellos y la idea es unir fuerzas y hacerle ver a esta empresa de que no puede engañar ni jugar con las necesidades del pueblo. Y la idea también es que, bueno, si hay que tomar cartas en el asunto a nivel de organismo, a nivel del ejecutivo, a nivel municipal, provincial, bueno, se debe hacer. Pero es bueno que activen las alertas y que vean lo que está pasando con esta empresa, con esta plataforma. Dale, ¿qué medidas están haciendo ahora? Bueno, ahorita estamos en paro, en alta demanda. Sabemos que los movimientos y los pedidos desde las 8 hasta las 12 son muchos y es una forma de que la empresa sienta la presión que se está haciendo por parte de nosotros y que queremos ser escuchados. Bárbara. ¿Y cómo piensan seguir después de esto? Después de esto, la próxima semana me pienso reunir con los compañeros. Bueno, espero alguna respuesta de alguien, por lo menos para una negociación. De no ser así, bueno, iremos a organismos del Estado para buscar, colocar alguna denuncia o que sepan la situación de los repartidores, no tanto en Neuquén, sino en toda la Argentina.